Visita digisani.com y consigue tus monedas para FIFA Ultimate Team. Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato. Código de descuento SEBA para un 5% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad vamos a hablar y tratar de clarificar un poco las novedades que han llegado el día de hoy con Gamescom. Ha llegado una nueva modalidad dentro de Ultimate Team llamado Draft. Esta es una novedosa forma en la que podremos jugar en Ultimate Team. Este nuevo modo nos permitirá inicialmente crear equipos en diferentes pasos y completando la planilla entre jugadores que van a ir surgiendo al azar. Y que nos permitirá también obtener beneficios con la posibilidad de que si perdemos el primer partido, obtendremos como recompensa el gasto inicial, por lo cual no tendremos gastos de pérdida en este nuevo modo. El primer paso es muy simple. Lo primero que debemos hacer es elegir de entre 5 formaciones distintas posibles. Ojo, deberemos pensar bien antes de elegir porque esta formación será la formación predeterminada durante toda la serie de partidos. Luego de elegir la formación llegará el momento de generar la plantilla propia. El primer paso antes de comenzar a elegir la plantilla será el momento de elegir el capitán. El capitán será el primer jugador que debemos elegir dentro de una selección de 5 superestrellas. A partir de aquí, deberemos completar el resto de la plantilla con 23 hombres eligiendo al mejor jugador de entre las 5 posibilidades que van a ir surgiendo al azar. Al momento de ir eligiendo cada uno de los jugadores, deberemos comenzar a tomar decisiones importantes relacionadas entre la media del jugador o la química. ¿Qué será mejor? ¿Un jugador con media alta o un jugador que nos ayude a mantener o aumentar la química del equipo? Este tipo de decisiones serán muy personales y deberemos irlas tomando a medida que vayamos armando el equipo. Luego de haber elegido la totalidad de los jugadores, podremos ir realizando cambios entre los suplentes y jugadores de la reserva para ir aumentando y mejorando la valoración de la química. Un muy buen detalle a tener en cuenta es que cualquier jugador de FIFA Ultimate Team podrá aparecer entre las opciones disponibles para poder armar el equipo. Las leyendas estarán disponibles solo en Xbox, pero podremos encontrarnos jugadores en forma y de más cartas existentes. Con esta posibilidad, Foot Draft nos ofrece una buena oportunidad a todos los usuarios de poder probar las mejores cartas del juego. Cuando estemos listos, habrá llegado el momento de poner a nuestro equipo en cancha para poder enfrentar rivales en competiciones de 4 partidos máximos. Podremos competir tanto offline como online contra rivales de todo el mundo. A medida que vayamos avanzando, iremos ganando recompensas como monedas, sobres y demás artículos. Ganar 4 partidos seguidos nos llevará a ganar la máxima recompensa en esta modalidad. Esperemos que nuestros reclamos sobre los premios de los sobres que ganamos y obtenemos en los torneos tanto online como offline hayan sido tenido en cuenta en esta nueva edición del juego y esto nos ayuda a tener un mayor porcentaje de posibilidades de encontrar grandes cartas. Participar en una serie de Foot Draft tendrá un costo de 15.000 monedas o 300 FIFA Points o bien una ficha de Foot Draft. Estas fichas estarán disponibles dentro de los nuevos sobres de Foot en FIFA 16. Como bien dije antes, es muy importante saber que aunque perdamos el primer partido, recibiremos una recompensa que equivale al valor del costo por participar. Por eso, cuanto más lejos lleguemos, mayor va a ser la recompensa obtenida. Amigos, esto ha sido todo. No olviden dar su like, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Recuerden participar del sorteo por un FIFA 16 que estoy realizando en Twitter. En la descripción del video van a encontrar el link y cómo poder participar del sorteo que te permitirá descargar un FIFA 16 el primer día de lanzamiento. Recuerden, si quieren comprar juegos de PlayStation, también en la descripción del video van a encontrar el link a quién poder comprar juegos de PlayStation. Amigos, esto ha sido todo. Nos vemos con las próximas novedades. Muchas gracias y hasta la próxima.